Bueno, ¿cómo decidí? Pues yo creo que lo he decidido siempre, o sea, no sé si era por descarte, a mí las ciencias siempre me han gustado y cuando estudiaba siempre, o sea, la química, de hecho soy química, cuando era pequeña lo típico, pedir a los reyes, como eran, el químicefa, el cheminoba, todas esas cosas y no sé, ya que no me lo trajeron nunca, pues decidí hacer química, o sea, era eso. Bueno, yo diría que todo son satisfacciones. Yo no he estado vinculada directamente siempre a lo que es la investigación. Yo salí de la universidad, hice la tesina, luego ya salí de la universidad, y igual he estado más vinculada a trabajos más relacionados en gestión, pero siempre con asociación a la investigación y al desarrollo. Salgo una etapa en educación, pero también enseñando ciencias, o sea, yo diría que siempre. Entonces, pues satisfactorio siempre. Y ahora que dirijo un centro tecnológico, bueno, pues es muy satisfactorio tener resultados, poder colaborar, contribuir con los investigadores que tengo, claro, yo no lo hago directamente. Bueno, siempre hay sinsabores, pero los sinsabores yo creo que no son cosas que uno se tenga. Bueno, el sinsabor igual mayor a nivel de no haber ejercido con mi investigadora como igual en aquellos momentos de cuando yo pensaba que tenía que hacer, pues hubiera pensado que era mi futuro. Pero no es un sinsabor, será un, no sé, un algo que no he hecho. Vamos a hacerlo así. ¿Qué les diría? Bueno, yo les diría que como toda la vida es vocacional. Quiero decir que yo creo que las ciencias y la tecnología tienen que creer en ello. No tienen que ir a estudiar por modas, pero sí creer en ello. Ver que con lo que ellas vayan a aprender tiene un montón de aplicaciones, de soluciones, de contribución en la vida. Yo creo que la vida es ciencia, la vida es tecnología. Y eso es lo fundamental que les diría.